Buen día, doctor. Muchísimas gracias por recibirnos. Hace nada más que tres semanas que está en el cargo. Queremos saber cómo le está yendo, qué pasó con el relevamiento que hizo de trabajo del hospital y cómo se perfila ahora, cómo se para frente a este desafío. Buen día. Bueno, en 20 días nosotros hemos hecho un relevamiento, un diagnóstico, decimos los médicos, con respecto a lo que le está ocurriendo al hospital. En realidad el hospital vino pasando por una serie de situaciones irregulares en el sentido de función, de organización. Creemos que esto va cambiando y de hecho se puede ir viendo que día a día vamos sumando no solamente gente o recursos humanos, sino que aparte vamos fortaleciendo los recursos humanos que ya tenemos. Recursos humanos que, lo que hablábamos recién fuera del micrófono, es decir, gente que vale mucho desde su especialización, de su profesión, de sus ganas de trabajar y apostar a una salud, que es la que pretendemos todos como deferente que tenemos en el hospital. Entonces, a partir de ahí, basado en eso empezamos en la parte organizacional a trabajar en la estructura del hospital desde el recurso humano que tenemos y que empezamos a traer que nos puede faltar en algunas áreas. Hoy decimos que el bache que teníamos, ese gran bache de déficit en las guardias se fue acomodando, nos queda un punto débil todavía que es muy difícil, pero que no es, a ver, es el mal de muchos, ¿viste? Que es en realidad alguna especialidad que es falta... La guardia especializada. Claro, la guardia especializada en pediatría, que es la que más nos falta a nosotros y le falta a los pueblos vecinos, a las ciudades vecinas, le sigue faltando eso. Todos, en general, en maquillaje. Exactamente. Y no hablemos de neonatología porque eso ya sería un lujo. Pero bueno, el tema ese es que hemos salido a, a ver, a conquistar de alguna manera gente que pueda venir a trabajar y buscar a aquellos profesionales que alguna vez han estado trabajando con nosotros para que, a ver, la salud de Salto pertenece también a los profesionales de Salto. Entonces la intención es esa, incluir a aquellos profesionales que por ahí han estado trabajando y que hoy por diferentes motivos no están, tratar de incluirlo a que trabajen acá y decir, bueno, fortalecer este eferente, este el que me toca en este momento a mí conducir, fortalecer de la salud teniendo en cuenta que el beneficiario es el vecino. Comentamos que la guardia es el punto débil en todos lados porque es el punto de emergencia también. Y una de las cosas que estábamos hablando recién tiene que ver con que a veces nos encontramos con un médico que está solo. Y a veces pasan dos cosas, una que creemos que no tiene ganas y otras veces que tiene muchas ganas y no tiene quien lo acompañe, ¿no? O sea, la puerta de entrada a guardia es como una gran lupa, ¿no? Ahí todo se ve potenciado. En ese lugar se necesita el acompañamiento también de otras cuestiones que tienen que ver con medicamentos, que tienen que ver con estudios, que tienen que... Esta cuestión se pudo solucionar porque también hay veces que no pueden hacerse los estudios, que no tienen el medicamento para darle. En el mejor de los casos de que la guardia esté y el médico esté trabajando... Mirá, hoy yo lo que te puedo decir es que hoy a 20 días de defunciones estamos teniendo dos médicos de guardia, dos médicos clínicos, un médico pediatra. Todavía, vuelvo a repetir, te temo la falencia que algunos días al faltarnos gente... Pero no por una cuestión nada más que falta de recursos humanos, ¿sí? Dado que, y es bueno decirlo, la colaboración de los pediatras de la ciudad que normalmente trabajan en el hospital con mucho esfuerzo, ellos tratan de compensar esos días que por ahí teníamos hueco y que, bueno, uno siempre es agradecido a ese tipo de actitud de la gente, ¿no? Y, por otro lado, trabajar sobre, hemos potenciado y reforzado aquellos servicios que están funcionando bien, hablemos de cirugía, anestesia, ginecología, traumatología, UTI, que está funcionando también en este momento con guardia todos los días de 24 horas, unidad de terapia intensiva. Entonces, a partir de ahí, nos está quedando una sola pata débil en el sentido de la activa, ¿no? De tener una guardia activa que ya la vamos a ir compensando y lo vamos a lograr, obviamente, porque empezamos a convocar gente que empieza a tapar aquellas guardias que teníamos media en el aire, como lo que ocurrió en el servicio de pediatría. Ahora bien, una vez hecha esa primera etapa, viene la segunda, que es potenciar los consultorios externos de la mañana, potenciar los consultorios externos de la tarde ya con especialidades, y la otra frutilla que forma parte de la pata de un diagnóstico de un paciente, son los estudios complementarios. Ecografía, radiografía, laboratorio, eso lo estamos de alguna manera también trabajando a la par de todo esto para que aquella paciente que viene a hacerse una ecografía no tenga que tener una larga espera, que esa espera sea corta, que si es necesario fortalecer el médico de diagnóstico, fortalecerlo con otro médico más, lo haremos, y de hecho tenemos conversado y varias entrevistas con médicos especialistas en diagnóstico por imágenes para poder, a ver, incluirlo dentro del estado médico. Y eso además necesita una guardia, porque todo el acompañamiento de estudios para diagnosticar tiene que estar la gente guardia. La guardia de lo que es laboratorio, indudablemente ya tuve yo una reunión con el equipo de bioquímicos en el cual ellos plantean realmente decir, mira, la pasiva a nosotros muchas veces no nos sirve, porque la pasiva va muy venimos, va muy venimos. Entonces construir una guardia activa y a partir de ahí lo que es radiología tenemos un técnico que es el que saca las placas de guardia. Ahora, hay que fortalecer algunos servicios y realmente a algunos darle la posibilidad de que se esplashen, como usted decía, de aquellos que tienen muchas ganas de trabajar y invertir su tiempo y su sapiencia en lo que es la construcción de un hospital, nosotros tenemos que fortalecerlo y para eso estamos como director. Todo lo que es trabajo de estas áreas que usted mencionaba, también las salas periféricas dependen, o sea, derivan a que los análisis y los estudios se hagan acá. Y también hay otra cosa, muchas veces los fines de semana los médicos nos pueden atender en sus casas o vienen a hacer un domicilio particular, porque uno es paciente particular, pero no hay laboratorios. Entonces te dicen, si no entras por el hospital, no te puedo hacer los estudios. Y entonces esa gente es derivada directamente a entrar por guardia. Es así, ¿no? Eso como que sobrecarga el trabajo. Sí, nosotros tenemos obviamente, en esto hay que trabajar, en lo que es la salud pública, uno tiene que trabajar en dos pilares o tres. Uno es, vos sabés muy bien que una parte es la promoción y prevención, otra parte es lo que nosotros llamamos CAPS, que son los centros de atención primaria, y otro es el hospital. El hospital tendría que ser el segundo nivel, en realidad, de atención. La contención tendría que pasar por la promoción y la prevención, y obviamente por lo que es las CAPS, que son los centros de primera atención. Bueno, por ahí se ve desbordado eso. O es, nosotros trabajamos a la par, ¿sí? De lo que serían los centros de atención primaria. Pero bueno, se ve desbordado y obviamente repercute en donde? En la guardia del hospital o repercute en el consultorio externo. Por eso mismo yo decía y comentaba hace un ratito, decirte, mirá, nosotros vamos a potenciar los consultorios externos, más allá de lo que ya están potenciados. Si vos vas ahora a la mañana por la sala de consultorios externos, vas a encontrar que hay una gran cantidad de gente de demanda de consulta. Eso nos disminuye el ingreso a la guardia, nos disminuye la consulta a la guardia, y lograr poner un consultorio vespertino, que va a ser vespertino, o hablemos de la tarde, va a provocar que la guardia se dedique a lo que es guardia realmente. Sí, la guardia está cumpliendo lugares. Está cumpliendo lugares de demanda espontánea, que es lo que nosotros un poco queremos sacar. Me duele la cabeza, voy a la guardia. Exactamente. Me duele la muela, voy a la guardia. Y que muchas veces el dolor de cabeza, vos sabés muy bien que el 90% de las veces es un montón de cosas y solamente el 10% es diopático. O sea, hay que estudiarlo. Eso es lo que voy a ver. Entonces, lo ideal sería decir, bueno, vamos a descongestionar con un consultorio por la tarde, junto con especialidades que hemos visto que hacen falta, y de esa manera vamos a bajar la consulta y la demanda que tiene que tener la guardia. ¡Suscríbete al canal!